¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de comer dulces. Así que, vamos con la intro. Bueno amigos, este desafío es bastante sencillo y es que en las ubicaciones nuevas que han metido, que es donde se pueden encontrar las escobas legendarias, el nuevo vehículo, vamos a encontrar que hay zonas donde podemos romper y encontrar dulces. Ahorita como ven estamos cayendo en una de esas y lo que vamos a ver es que cuando llegamos aquí vamos a buscar lugares como estos y en el momento de romperlos vamos a ver que hay dulces. Nosotros los podemos tomar y en caso de que tengan alguna de las opciones que podamos comerlo, ahí está, nada más comemos dulces. Con eso ya vamos a ver que ya tenemos más escudos, que vamos a poder tener las mismas opciones que cuando consumimos pescados. Y estos, yo los he encontrado los dulces en las zonas donde encontramos las escobas, que son esas cosas. Les dejo en el mapa exactamente, bueno ahorita en pantalla les dejo un mapa de dónde es que podemos encontrar estas zonas, para que ustedes los puedan encontrar mucho más fácil y pueden hacer este desafío todavía mucho más sencillo. Como ven, nada más es cosa de que nosotros encontramos estas cositas que están aquí, las rompemos y encontramos más dulces. O sea, nada más, vamos a ver si eso no los podemos comer. Ahí está, eso nos da el escudo. Ahí está. Desafíos de consumir cosas del suelo, perfecto. Ahí está, como ven ya tenemos ahí pesadilla. Los desafíos de estar consumiendo caramelos. Una vez que consumimos 25 caramelos nos van a dar el grab de midas, lo cual está bastante interesante. Entonces amigos, les voy a poner aquí en pantalla cuál es el grab, cómo se ve una vez que ya lo conseguimos, para que ustedes lo puedan tener en sus armas. Recuerden, nada más para hacer este desafío hay que comer 25 caramelos. Yo en esa partida ya saqué 7, lo cual es bastante bueno. Otra recomendación es que si les dan los de vida, simplemente hagan una construcción alta, esténse tirando, y ahora sí, coman bastantes caramelos. Ahora sí amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su pulgar arriba, compartir con sus amigos, yo les amo mucho. No olviden utilizar el código usado de QV3 en la tienda y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.